Hola chicos, bienvenidos a MOVVENTURAS Recordad que grabo unos cuantos capítulos de estos En avance Perdón que estaba echando un chupito de café Así que No os mosqueéis Y no pongan vuestros comentarios En uso De un día para otro No En el último capítulo estuvimos haciendo el chorra Con la magia Y descubrimos cosas muy chulas Porque somos así de chulacos Y bueno Voy a tener que hacerme un cofre para mis cosas mágicas aparte Así que ¿Por qué no me lo hago ahora mismo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y me falta un cofre dentro Soy así de tonto yo Soy así de tonto yo Basta Cofre de hierro 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 luego existo Voy a dejar esto aquí Y así solo lo necesitaré Cogerlo cuando me haga falta cogerlo En fin ¿Qué tal? ¿Qué tal os lo estáis pasando? ¿Lo estáis pasando bien? Sí, me alegro Tengo que cambiar estos motores Por otros más eficientes No sé por cuáles Pero tengo que cambiarlos ya Porque no doy abasto Y aquí tengo mis árboles de goma Que ya están preparados Sí señor Voy a quitarles El exceso de hojas Y os prometí que en este próximo capítulo Íbamos a hacer cositas con Eh... Willcraft ¿Por qué no? Vamos a ponernos a ello Necesito mi trita Mi trita Por cien voy a usarlo Para sacarle la gomica A estos A estos Chismes Arbolico de goma Arbolico de goma Que suelta goma Fácil, ¿no? Y vamos a plantar Más Porque vamos a necesitar goma En cantidades industriales Ahí están bien No están mal Un buen sitio Con otro cualquiera Así Un poquito más de goma Que no hay más goma No hay más goma, ¿no? No hay más goma Bueno Willcraft es también Una mod técnica Eh... Que... Cuellas máquinas Pues son muy parecidas A las de... A las que hemos hecho ya De... Thermal Expansion Voy a dormir A ver si se pasa un poco La tormenta La tormenta Perfecta No hay suerte ¿Qué ventaja tiene ¿Qué ventaja tiene Willcraft? Pues ninguna Básicamente Sin embargo Tiene cosas muy chulas Como los trajes Superpoderosos El taladro En fin Cosas que quiero utilizar Así que Me voy a hacer Otra sala Aquí debajo de esta Para mis cositas Del Willcraft Voy a picar Un poquito Quiero que tenga Por lo menos Cuatro de altura Para no sentirme Totalmente aislado Y bueno Voy a picarla Cuando venga Cuando termine Me pongo con vosotros ¿Vale? Ahora vengo Bueno Mientras termino de picar Os voy a explicar un poco Como va el tema Del Willcraft Willcraft tiene Varios tiers de energía La primera Pues son los generadores Normales de carbón Y tal Y luego tiene Energía de más potencia Que serían ya Los generadores De lava Los generadores Un poco más chulos Y después Estarían ya Los generadores Nucleares En fin Las cosas de superpotencia Para utilizar Cosas de potencia media Con las cosas de potencia alta O las Etcétera Etcétera Hay que utilizar unos conversores ¿Vale? Sin embargo No es estrictamente necesario Utilizar los conversores Puedes hacer algo Que es utilizar Packs de baterías Que es lo mismo Prácticamente Que utilizar un conversor Pero con Almacenamiento de energía Interno Eso es lo que yo tengo Pensado hacer Utilizar MFSU Cosas de Almacenamiento de energía Para cargar energía De nivel bajo Y hacer Una carga importante Para cargar Mis objetos de energía De nivel medio Que van a ser El taladro Y las armaduras Que me haga Es un poco difícil De entender Si no la habéis visto nunca Pero espero que Que Espero que vaya quedando claro Según lo vaya haciendo Porque bueno También me interesa Que aprendáis un poco De cómo funcionan las mods Y ese tipo de cosas Voy a ir gracias a una mod Que yo utilizo muchísimo Y por eso no me apetecía No sé No me apetecía empezar con ella Pero bueno Parece que al final Voy a cambiar de idea Y voy a A ponerme a ello Cristal de De Sycraft Voy a picar en esta dirección Un poco Y todo Con todo este ámbar No sé qué voy a hacer Me imagino que lo meteré A investigar En mí De momento Este es un tamaño Bastante bueno Para lo que quiero hacer Eso que veis por allí Esas marcas Son de El Race Minimap ¿Vale? Usando C Podéis poner marcas En el mapa Donde queráis Las he puesto Porque como he estado explorando Para encontrar las vaquitas Pues eso Vale Pues lo primero que voy a necesitar Aquí abajo Va a ser una mesa De operaciones Para no tener que andar subiendo Cada vez que quiera hacer algo Y seguramente quiera ampliarla Algo que es una mesa De De las Extendibles De las mesas de proyecto ¿Por qué quiero una Una Pensar el proyecto En lugar de una mesa normal? Pues porque puedo dejar las cosas dentro Y irme a por algo que me falte Que me va a hacer falta hacerlo mucho Ahí estamos Va Voy a hacer mi zona de Wildcraft No voy a hacer muchas historias de Wildcraft Porque Me gustan más las máquinas De Thermal Expansión Pero voy a hacer Pues Un generador por lo menos Necesito también Un cable de cobre Goma Goma tengo 5 Igual voy a necesitar alguna más En fin Vamos a empezar Por lo primero Un generador Generador De Wildcraft Generator Generator De Industrial Craft Generator Industrial Craft Generator Aquí está Este es el generador de Industrial Craft Este es el El que se necesita Para hacer Bueno Pues todo lo necesario ¿Vale? Para hacerlo necesitamos una Un Iron Furnace Como veis se hace Con hierro O con un Furnace Pero mejor hacerlo con un Furnace Primero Más que nada porque he gastado menos hierro Así que vamos a hacer el Iron Furnace Primero Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 de Iron Y Piedra Ley Tengo aquí Vale Voy a hacer por lo menos un par de ellos Vale A ver Vale Ahí está el Iron Furnace Y luego Con el Iron Furnace 3 de hierro refinado Que ahora os enseñaré a hacer el hierro refinado Y una batería Una batería Que no me acuerdo como se hace Vale Voy a editar también un cable En fin Vamos a editar un montón de cosas Porque vamos a empezar con una nueva mod Así que Voy a editar un montón de cosas El hierro refinado Se hace con hierro normal Hierro normal Se vuelve a meter en el horno Y se consigue Y se consigue el hierro refinado Bastante Bastante fácil Vamos a echarle estos Algo de carbón A estos motores El hierro refinado Ahí está El hierro refinado Voy a esperar a que salgan los 3 de hierro refinado Y ya está Y una batería ¿Dónde saco una batería yo? Pues necesito Restor Necesito tin Tin Y un cable Copper Y goma Copper y goma Vamos a quemar esta resina Que hemos sacado de los árboles de goma Perfecto Vamos a quemarla Luego más adelante Me construiré un extractor Que sacará la resina La goma directamente de la resina Sin tener que quemarla Y conseguiremos más goma Pero de momento Ahí está Vamos a hacer Colocamos el copper En esta posición Para conseguir algo de cable Y ponemos la goma Y el cable Juntas Para aislar el cable Y conseguir un cable aislado Vale Eso por una parte A ver La battery Vamos a ver El El crafteo de la battery Es Redstone Tin Por fuera Y un cable arriba Vale Por eso necesitamos Un cable rápido Vamos a poner un cable arriba Redstone Y tin ¿Dónde está el tin? Aquí Y aquí está Una batería Y con esta batería El hierro refinado Y el generador Perdón Y el horno de hierro Conseguimos el generador El horno de hierro Es mejor que Que el horno normal Porque no gasta No gasta tanta energía Cuando Cuando lo utilizas Es bastante más Más eficaz La pista que os doy Por si queréis utilizarlo Aquí tenemos hierro Vale Creo que tengo más o menos De todo Voy a hacer otro Fuera de cámara Y ahora vengo Yo casi lo tengo Voy a aprovechar Para hacer una Una receta Para la Para la pila Porque voy a tener Que craftear unas cuantas Así que No lo voy a hacer Batería Y Pum Generador Voy a hacer otro Horno de hierro Para sustituir Al horno normal Que tenía aquí A ver si tengo algo De hierro Que me falta Creo que sí Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Vale Con este hierro Voy a sustituir Al horno normal Que tenía aquí Como veis Es exactamente igual Que un horno normal Solo que Es más eficiente Porque cuando No está Funcionando Esto No gasta fuego Mantiene el calor Así que Bien Ya tengo mis generadores Los voy a colocar Aquí Sí Aquí mismo Una cosa importante Que para quitar Las máquinas Los generadores No hace falta Pero las máquinas De Industrial Craft Hace falta Una Una llave Creo que es esta La de Industrial Craft Si no recuerdo mal Se hace con bronce O es esta No Esta es la de Willcraft Lo que me molaría Es hacer una de estas Una Unirange Que es de Unitools Y puede Puede con todas las máquinas Pero bueno Necesitáis una Una de estas ¿Vale? ¿Para qué? Para que cuando las saquéis No se destruya Y aún así Hay una pequeña posibilidad De que se destruya Al quitarla En fin Los generadores Como veis Es como un horno Le metemos aquí Cualquier cosa que arda Y genera una pequeña cantidad De energía Y aquí la mantiene Lo que yo quiero hacer Con esto Aparte de Ahora con esto Los voy a unir Con mi cable Para que veáis Como se unen Lo que yo quiero hacer Con esto Es que los dos Alimenten Un MFSU Un MFSU No Este es Este es demasiado avanzado El que yo digo Es otro El badbox El badbox Es el primero O sea El de nivel 1 Voy a investigar un poco A ver Los ores Aquí están Los temas De De Industrial Craft A ver El MF El MFSU Ya es el ultimating El que yo quiero hacer Es el MF El MF Necesito diamantes Necesito 4 diamantes Bueno Me lo puedo permitir Lo que tengo Necesito diamantes Para hacer una pila De diamante Cristal de energía Son pilas de diamante ¿Qué más necesito? Necesito Cable de oro Aislado dos veces En fin Que voy a necesitar Un montón de cosas De momento Lo que voy a hacer Es un badbox normal Y ya está Un badbox Normal Esto es una Una máquina Que se carga Con la energía Que recibe Necesito 3 pilas Un cable Y madera Vale Para hacer pilas Voy a necesitar Más cable Para eso voy a necesitar Más goma Así que bueno Todo va por etapas Primero empiezas Con las cosas De nivel bajo Luego empiezas Con las cosas De nivel medio Y así También podría hacerme Algún solar panel Los paneles solares Genera muy poca energía Pero Están funcionando Constantemente Siempre que sea De día Así que Es otra Alternativa Para cargar Mis Mis herramientas No voy a hacer Las máquinas Porque ya tengo Las de Las de Thermal Expansion Pero las máquinas Son Pues eso Hacen lo mismo El horno eléctrico Que funciona Con la energía Del generador El horno El picador Para picar cosas En polvo El extractor En fin Todo este tipo De cosas Vamos a cortar Este árbol Me está estorbando La visión La verdad es que Da bastante madera Voy a procesarlo Con mi Con mi procesador De madera A ver Porque no sirve Para nada La madera de teca Ahora lo mismo Que la madera normal Por lo que veo Ahí está Vaya, 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 vaya Sirve para hacer cosas Para el Para las abejas Aparte de todo tipo De cosas Normales Me imagino Que el carpenter Se podrá hacer Con cualquier Madera En fin Hay tantas recetas Que es imposible Saberlo Lo que tiene Tantísimas mods Instaladas Es un horror Es un horror Para la persona Humana Me voy a dormir Voy a procesar Esa madera Y luego Extraigo la Extraigo la La goma Ya veis que Me distraigo mucho Presarla con el Con el Showmill Ahora Procesate Porque no se Procesa No acepta La madera de De teca El showmill Genial Pues vaya Redwood Rubberwood Acepta Todas menos La de teca Porque no Pero bueno En fin Vamos a Dejarlo aquí Sería interesante Ya empezar a hacer Algo con el Forrestrip Pero todavía Necesito una Estación de energía Más potente Creo que esa va a ser Una de mis Prioridades Hacerme una buena Estación de energía Porque vamos No es normal Allá voy Como mola Como mola Como mola Como mola Como mola La guadaña El mejor objeto De las mods Para mi gusto Porque yo soy un impaciente De mierda Y no me gusta Esperar a que caigan Las hojas Vale Voy a meter aquí Más árboles de goma Ahí estamos Y El tree tap Tengo la gomilla De estos árboles Tengo algunos huesos Sí Voy a pulverizarlos Con el pulverizador Para conseguir Boon Mill ¡Sí! ¡Sí! Habrán entrado aquí Pero Como no pueden arder Es que sacar 12 De dos huesos Es una pasada A ver ¡Creced malditos! ¡Creced! ¡Ja, ja, ja! ¡Creced! ¡Creced! ¡Ja, ja, ja! ¡Creced! 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 ¡Y multiplicados! ¡Sí! Aunque dejéis el copete De hojas de arriba Es suficiente para que los árboles Sigan generando goma Y si no Siempre podéis coger La madera Meterla en un extractor Y coger goma también Este árbol Ha sido un mojón Mojón de árbol ¡Mojón de árbol! Vale ¡Chuclu! 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 ¡Sí, sí! ¡Darme goma! ¡Necesito mucha goma! ¡Chuclu! ¡Que estoy muy loco! ¡Darme toda la goma! ¡Que estoy muy loco! Ha generado flores de nuevo Con la tontería esta ¡Allá voy! Vale Vale Bueno Me voy a ir moviendo un poco ¡Chu! 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 A ver Necesitaba tres pilas Tres pilacas Tres pilastras Tres pilocas Para eso necesito Copper Voy a bajar este Copper aquí Ahí estamos Y saco todo Como mola la Proyectable ¿Verdad? Necesito también ¡Ting! Que lo tengo aquí Necesito el Reston Que lo tengo aquí Y necesito Más Más de estos Más de estos Ahí está Y ahora necesito ¡Ting! Falta ¡Ting! 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 Es extraño Creo En español Podéis ponerlo en español En las opciones Pero El problema es que no todas No todas las mods Están en español Así que Hay un pequeño desfase Ahí de unas a otras Prefiero jugar en inglés Directamente Y ya está Y ya está Como dice El Alex Y ya está Vale El Tomonomicon Y todas estas mierdas Creo que voy a crear Una bolsita A ver Como Baja Ahí está Un CanvasBag Un CanvasBag ¿Y cuántos Canvas son? ¿Cuántos Canvas? No sé No sé si tengo bastante cuerda Para hacerme un CanvasBag Tengo que verlo Tengo que verlo Vamos a ver Vamos a ver CanvasBag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 8 por 8 es 64 Necesitas un stack de cuerda Directamente para hacerlo Un stack de cuerda Pues creo que Creo que sí tenía Un stack de cuerda ¿No? Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bien Voy a enseñaros Otro objeto de De mod Creo que este era de Power Si no recuerdo El CanvasBag Pero Luego hay Bolsas alquímicas Que son para Equivalent Exchange Pero yo me voy a hacer Un CanvasBag Directamente Porque me mola más Porque yo soy muy fan De Red Power Una cosa tal que así Y ahora los palicos Los palicos Ah, aquí están Ahí van CanvasBag ¿Y ahora qué? CanvasBag ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahí está CanvasBag Bien CanvasBag Pues simplemente Es una bolsa ¿Vale? Que la podemos llevar Es como la bolsa Del minero Pero en lugar De alimentarse Automáticamente De De minerales Y tal Pues bueno Pues no lo hace Pues no lo hace Funciona A su puta bola Ahí va Y puedo utilizarla Pues por ejemplo Para meter la varita Para meter el Tamanumikon Para meter este cubo No sé Para meter La bolsa No, la bolsa Dentro de la bolsa No la puedes meter En fin Para meter Yo que sé Pues este tipo De cosas Que no la necesito Llevar Constantemente En el inventario Pero que me gusta Llevar conmigo Puedo meter Pues no sé El hacha Por ejemplo El hacha Que no la uso Constantemente Las shears Es como otro inventario Aparte Bueno A lo que íbamos Venga A hacer el Badbox El badbox A ver Me faltaba tin Si es que me distraigo mucho Vamos a hacer el badbox Y ya lo dejamos Para el siguiente capítulo Badbox Y tres Vale Ya tenemos Tres de estas Un cable Y madera Madera tengo Y cable también Vale Ya tengo el badbox El badbox lo que va a hacer Es coger Energía de estos generadores Y guardarla En su acumulador interno Lo voy a colocar Aquí Puede aceptar energía Por todas las caras Y la escupe Por la cara Que tiene el puntito Ahí puedes conectar Un cable Y llevarlo A donde quieras Así que aquí Voy a meter Pues esta mierda Que quiero quemar Esto por ejemplo Que no arde No arde No Yo que sé Cosas que ardan Bueno Esto Arde Esto Tampoco Cosas que ardan En carbón Y yo que sé Ese tipo de cosas Básicamente Pues es como esto Una cosa Que acepta Algo que arde Y produce electricidad Es muy 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 sencillo Y gracias a eso Cargaré Mi taladro Que me lo voy a hacer Para el próximo Para el próximo Capítulo Vale Nada más Hasta el próximo capítulo De Modventuras Hasta el próximo capítulo